¿Qué pasa? ¿Luces un poco triste? No. Solo tuve un día pesado. Pero, Karim, creo que tu asistente se ofendió un poco hoy. Así que recordaste a mi asistente. Melissa, ese día me estaba esperando en mi oficina y tú dijiste que no había nadie. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no recuerdo, la recordaría, cariño. No vi a nadie ahí, así que no lo recuerdo. Pero ella es maravillosa. Tomó notas geniales en tan solo una hora. Es tan hábil, me sorprende. Me alegra mucho. Qué bueno que te es útil, mi amor. Por supuesto que lo es, es muy buena. Tienes que ver también su... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No. Gracias por ver el video.